Volkswagen quiere reforzar su liderazgo en el segmento de los suburbanos con el Taigo, un modelo fabricado en Navarra para toda Europa que presume de ser la primera carrocería todo camino coupé de la marca alemana. Estéticamente, el nuevo Taigo ofrece un diseño deportivo pero sin perder versatilidad, una de las características de esta gama de los modelos Volkswagen. Con 4,27 metros de largo y una batalla de 2,56, se posiciona como el subcompacto más largo de la marca. Su anchura es igual que la del T-Cross y 6 centímetros menos que la del T-Roc, aunque eso sí, es el modelo más bajo de los tres. La parte delantera está dominada por una amplia parrilla y en el caso de nuestra unidad de pruebas R-Line, está sobredimensionada. En este acabado, los faros son del LED Matrix. Están unidos por una franja luminosa que hace un guiño al diseño de la familia ID de eléctricos y al nuevo Golf. Además del acabado deportivo que tenéis en pantalla, incorpora diversas molduras, embellecedores cromados para golpes y difusores específicos. En el perfil, lo que llama la atención es su silueta coupé, con una inconfundible caída inclinada del pilar C. Las molduras de los grandes pasos de rueda en negro acentúan el carácter sub del coche. La zaga está presidida por las ópticas traseras que dibujan una línea roja que recorre todo el portón atravesando el logo. El interior del Taigo viene completamente digitalizado de serie. Entre sus equipamientos de seguridad resaltan sus siete airbags, incluyendo el central entre los asientos delanteros. Entre el equipamiento tecnológico destaca el sistema de asistencia a la conducción que combina el guiado lateral con el longitudinal. Otras dotaciones importantes son el sistema de frenado anticolisiones múltiples, la cámara trasera, el asistente de luces, el de aparcamiento y de ángulo muerto. El Taigo, al que se han subido, nuestros probadores monta el segundo motor más potente gasolina, un tres cilindros que ofrece 110 caballos de potencia y caja de cambios manual de seis marchas. Lo cierto es que el comportamiento del modelo nos ha sorprendido bastante. Es muy similar al del T-Roc, pero con una pisada un poco más firme, debido a que su altura es un poco más reducida, lo que favorece el aplomo en carretera. Por otro lado, la suspensión es muy firme y absorbe muy bien todas las irregularidades del asfalto, lo que mejora el confort de los ocupantes. La dirección es muy precisa y ofrece un buen recorrido. En cuanto al consumo de combustible, nuestro test realizado, el Volkswagen Taigo se ha quedado por debajo de los 6,5 litros por kilómetro recorrido. Un costo que no podemos hacer del mismo recorrido. Gracias.